Y con ustedes los extorsivos del humor, metamorfosis Y aquí llego yo, hola, ay mi bebé, estoy por los árboles, la reina soy yo Yo soy princesa, mi modo, me llaman Lady Francesca Me gustan los hombres guapos que tengan buena pieza y bien sabrosa esa presa que me hace ser traviesa Yo soy princesa, mi modo, busco hombres por montones Me divierto consiguiendo viejitos adinerados que se encuentren bien dotados, que me quieran a su lado Yo le bailo así Quimbaracumbaracumbakibamban 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 ¡Suena mi trompeta! Yo salgo contigo amor Con Pablito y con Raimundo Si a alguien le caigo mal Pues tenemos que pelear Soy aquel afeminado Que nos gusta de mujeres Pero aquel tipo de frente Se comete calentado Soy aquel afeminado Que le gusta a todo hombre Cuando ve mi caminado Ellos quieren mi bucao Soy aquel afeminado Que nos gusta de mujeres Mucho me gustan los barbias Los bomberos y someres Ay papito Me llaman Lady Francesca Me gustan los hombres guapos Que tengan corbata tiesa Si de ti tú no estás seguro Date la vuelta y quiebra Mi cosito dice Pío, pío, pío Cuando tiene hambre Dale, dale carne Ay soba, ay soba, ay soba Papito, papito, soba Mi rabito es duro Ay dale, dale duro Mi rabito es duro Ay, ay, ay burro Yo soy princesa mi modo Muchos se han confundido Se la dan de muy varones Porque están muy bien dotados Y a la hora es mi tamaño Que supera lo esperado Yo soy princesa mi modo Así Mi culercito no lo cambio Yo lo presto a cuota, cuota Pa' que a diario me estén dando Pa' que a diario me estén dando Pa' que a diario me estén dando Y le digo así Quimara, cumpara, cumba, quimam, pam 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 Ay, papito Que rico Metamorfosis Yo salgo contigo amor Con Pablito y con Ray Mundo Si a alguien le caigo mal Pues tenemos que pelear Soy aquel afeminado Que no gusta de mujeres Pero aquel tipo del frente Se comete calentado Soy aquel afeminado Que le gusta a todo hombre Cuando vengo y caminado Ellos quieren mi bocao Soy aquel afeminado Que no gusta de mujeres Pero me gustan los guardias Los bomberos y choferes Ay, ¿a dónde están? ¿dónde están? Yo no sé Me llaman Lady Francesca Me gustan los hombres guapos Que tengan corbatas Y es así de ti Tú no estás seguro Date la vuelta y quiebra Mi cosito dice Pío, pío, pío Cuando tiene hambre Dale, dale, carne Ay, soba Ay, soba Ay, soba Papito, soba Ay, soba Ay, soba Ay, soba Papito, soba Mi rabito es duro Ay, dale, dale, dale Mi rabito es duro Ay, dale, dale, dale Mi rabito es duro Ay, dale, dale duro Mi rabito es duro Ay, burro Damas y caballeros Muchas gracias por su asistencia Y esperamos que nuestra presentación haya sido de su completo agrado Y será hasta la próxima Chao 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 Gracias.